que la vida cristiana es un camino en la biblia caminar también se entiende como saber vivir vivir de acuerdo a dios por eso el profeta joel reclama vuelvan a dios aprender a vivir con dios en estos tiempos nos damos nosotros cuenta que la sociedad y la cultura de hoy está viviendo sin dios y el efecto de ello es todo el desorden los desequilibrios las posturas las ideologías y la forma de vida que proclaman un rechazo total a dios para este tiempo conviene volver a este texto del libro del profeta joel vuelvan a dios vuelvan al camino del señor vuelvan a vivir con dios porque dios nos asegura claramente el orden el bienestar la alegría la justicia y la paz san pablo claramente no lo dice les exhorto a que vivan una vida digna la dignidad de la vida se refiere a esa gracia que hemos recibido de parte de dios y por lo tanto vivir dignamente no es solo vivir con la materialidad no solamente vivir con las comodidades y las seguridades y en torno a los placeres del mundo vivir dignamente es no deshumanizarnos es mantener ese carácter humano pero también con el sentido que el libro del profeta joel nos planteaba en búsqueda de la perfección y como san pablo en la carta a los corintios en la santidad saber vivir hoy sería buscar esa perfección humana sin deshumanizarnos sin perder el sentido de persona sin perder el respeto a la otra persona vivir dignamente sería llenar nuestra vida también de virtudes y de valores que nos permitan alcanzar ese grado de santidad que tanto se necesita por eso hoy en nuestro camino la cuaresma nos permite detenernos y detenernos no significa acomodarnos detenernos no significa no hacer absolutamente nada detenernos significa reflexionar como estado caminando es decir como estado viviendo que estilo de vida llevo hoy que es lo que yo estoy priorizando para mi propia vida la cuaresma me permite esta reflexión profunda en torno a mi realidad personal estoy viviendo bien y cada uno en su interior le puede responder a dios porque en su vivir puede estar cerca de dios o en su vivir puede estar lejos de dios por eso si ha vivido si se está viviendo lejos de dios hay que detener ese camino y replanteárselo reorientar nuestra forma de caminar de vivir al ponernos la ceniza es lo que deberíamos reflexionar la ceniza no podrá hacer nada en nosotros si nosotros no hacemos nada por nuestra conversión no es un ritualismo no es una costumbre es un signo del camino que queremos hacer me impongo la ceniza en mi frente marcando ahora mi vida con una actitud penitente humilde sencilla reconociendo el camino que estado llevando no es el que dios espera ni el que nos merecemos por eso al poner la ceniza le estoy diciendo al señor hoy voy a tomar el camino mejor voy a tomar el camino correcto el camino de tu presencia por eso decimos con el salmo perdónanos señor perdona mi pecado perdona esa vida perdona esas costumbres equivocadas esa forma de vivir que nos han llevado a los placeres sin reglas morales perdona señor porque me olvidado de ti olvidándome del necesitado que el señor no dé su perdón y nos permita avanzar por el sendero de la vida por el sendero de la esperanza y que su gracia no quede en rat en saco roto que su gracia quede en tierra fecunda que cada uno de nosotros sea ese lugar donde dios quiere vivir donde dios quiere caminar con nosotros y donde su misericordia nos acompañe dios bendiga el camino que emprenden dios bendiga la vida que hoy eligen y que sea la vida según dios amén ha sido la homilía en el salón rosario sagazume de la corporación de televisión y emisoras unidas donde se lleva a cabo la misa de miércoles de ceniza como cada año la iglesia católica celebra la cuaresma a lo largo de los 40 días previo a la semana santa marcados por el miércoles de ceniza y este año que cae hoy 14 de febrero millones de católicos compañeros y televidentes en todo el mundo asistirán este miércoles de ceniza para recibir la imposición de ceniza durante estos 40 días donde los cristianos se preparan para la semana santa mediante ayuno oración y penitencia esta vez desde las instalaciones de la corporación tele vicentro en el salón rosario sagazume también se realiza esta devoción católica en honor al miércoles de ceniza donde todos los miembros de la corporación recibirán también la imposición de la cruz de ceniza con el gesto que va acompañado de las palabras polvo eres y al polvo volverás gracias a loren dolmo como todos los años se realiza esta misa en donde la humilía en la humilía se se logra extender un mensaje de paz de obediencia un mensaje de reflexión en este miércoles de ceniza que inicia hoy 14 de febrero que da pie a los 40 días previo a la semana mayor como todos los años vemos también a los ejecutivos de corporación tele vicentro el presidente de corporación tele vicentro también a la vicepresidenta la licenciada anna maría villera de cafati quienes todos todos los ejecutivos se encuentran presentes en la imposición de esta cruz de ceniza que no son más que los palmos que un año anterior la iglesia católica logró recolectar de el domingo de ramos y que luego de ellos son incinerados para posteriormente lograr imponérselo en la frente a cada uno de los fieles feligreses que deciden asistir a la misa en conmemoración del inicio de la cuaresma repetimos esa señal de ceniza en la frente de cada uno de los creyentes y de los colaboradores de corporación tele vicentro en este caso que están recibiendo la humilía son el resultado de la incineración de las palmas del año anterior del domingo de ramos se incineran y la iglesia católica las guarda para lograr imponerlas en el miércoles de ceniza que son 40 días previos a la semana mayor ven ustedes colaboradores de corporación tele vicentro de emisoras unidas están en esta humilía que se realiza absolutamente todos todos los años como el inicio de esta cuaresma para lograr reflexionar y lograr encarrilarnos en aquellas acciones en nuestra vida que necesitan de la ayuda de dios la reflexión siempre es aquella que se hace durante la humilía en este miércoles de ceniza en polvo eres y en polvo te convertirás conviértete y cree en el evangelio son frases pronunciadas por algunos sacerdotes mientras dibujan con ceniza la señal de la cruz en la frente de cada uno de los de todos los fieles que llegan al hogar precisamente los que les decía yo a conmemorar este miércoles de ceniza el inicio de la cuaresma los 40 días en los que los católicos se preparan para la pasión muerte y resurrección de jesús cada año un día como hoy miércoles de ceniza se dejan ver por las calles miles de católicos y ustedes lo verán en donde usted vaya con esta señal en su cara pero qué significa el miércoles de ceniza les cuento las cenizas son el resultado como les decía anteriormente de la quema de las palmas del domingo de ramos del año anterior y se imponen sobre los católicos como un recordatorio de que la vida terrenal es temporal la imposación de las cenizas o imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo al igual que la mayoría de tradiciones de la iglesia católica el origen está ligado al judaísmo en la antigüedad estos tenían por costumbre cubrirse con cenizas cuando habían pecado o si se preparaban para una fiesta importante era un símbolo de su deseo de conversión de una mala vida a una vida con dios agregan en dicho portal web la iglesia católica adoptó esta práctica y al principio sólo los penitentes que comenzaban su penitencia pública recibían la ceniza pero fue después particularmente en el año 384 antes de cristo cuando según lo explica un portal de la iglesia católica la cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y aún más tarde ya en el siglo 11 cuando la iglesia de roma adoptó la costumbre actual de imponer las cenizas al iniciar este periodo esto se produjo explican en esta página precisamente de la iglesia católica y tras un tiempo se comenta también en esta página en el que estas prácticas cayeron en desuso y cuando fue ese tiempo entre los siglos 8 y el siglo 10 las cenizas aquello que se desvanece como señal de una vida terrenal caracterizada por la inexorable caducidad y efímera fragilidad de la vida humana sujeta a la muerta describen son un recordatorio para que los católicos adquieran una conciencia cada vez más diáfana del hecho de que estamos de paso en este fatigoso itinerario sobre la tierra y que nos impulsa y estimula a trabajar hasta el fin a fin de que el reino de dios se instaure dentro de nosotros y triunfe su justicia para que la cuaresma que hoy comenzamos nos una más íntimamente a jesucristo y nos abra la conversión total al evangelio en nuestro caminar hacia la pascua oremos al señor bien